Mujeres responsables que maneja una moto le permiten a su hijo viajar de pie y sin casco. En Taiwán, el dueño de esta cámara vio a una madre con sus dos hijos en una moto. No solo ninguno de los niños usaba casco, pero la madre llevaba a uno de sus hijos de pie detrás de ella. El hijo estaba feliz señalando cosas interesantes a su madre y solo se sostiene con una mano. El dueño de la cámara intentó detener a la madre, pero solo consiguió gritarle por la ventana, eso es peligroso. La madre no le importó y siguió su camino como si nada. La mujer era la única de los tres con un casco, aunque no creemos que haya mucho dentro de esa cabeza para protegerla.